Siempre me han llegado preguntas como, Yaril, ¿acaso los superhéroes es ciencia ficción? Bueno, en este video te lo voy a responder. Queridos androides, mi nombre es Yaril Kahn de Boy Meets Books y espero se la estén pasando súper bien, yo me siento de lo mejor. Y sean bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a hablar sobre los superhéroes, es ciencia ficción, ¿sí o no? Bueno, vamos a comprobarlo. Y para eso necesitamos tener, pues al menos la base principal de qué es la ciencia ficción. La ciencia ficción, como sabemos, es aquel género literario que se encarga de mostrarnos diferentes mundos, multiversos, tecnología, la humanidad jugando a ser Dios, mostrándonos las consecuencias de lo que podría ser. Es como si fuese un what if, ¿qué es lo que pasaría si? ¿Qué es lo que pasaría si la raza se encuentra con alienígenas? ¿Qué es lo que pasaría con esto? Igual tiene diferentes ramas, hay muchos subgéneros y a lo largo de los años se han generado más todavía. O sea, este género sigue cambiando y mutando y mutando. Ya que tenemos en claro qué es. Ahora, si tú quieres saber más acerca de esto, te dejo un video enlazado aquí en la i o en los comentarios para que lo vayas a ver. Y ahí tengas toda la información sobre la ciencia ficción. Esta te la di resumida, entre comillas. Hay más. Digamos que así está. Entonces, pues, ahí se los dejo. Ahora, ya que sabemos esto, díganme ustedes, ¿qué es lo principal? ¿Cuáles son las consignas para que un libro, una novela, una noveleta sea ciencia ficción? Bueno, tiene que tener coherencia, tiene que tener una pseudociencia. Y además, nos tiene que estar muchos años en el futuro. Tiene que ser muchas cosas, tiene que haber tecnologías, todo eso. Y además, no tiene que haber fantasía. Una vez que tú ya estés rayando en la fantasía, no es ciencia ficción. Y mi vida es otro género. Así que, ya que tienes en cuenta esto, comenzamos con el número. Los superhéroes los conocemos desde hace años. Han estado desde 1930 y tanto. Cuando salió Superman. Cuando salió un amor. Cuando salieron tales. Y muchos de estos superhéroes no tenían una base científica como tal. Eran un poco más fantasiosos. Porque trataban de hacerlo con magia. Seres muy, así, impresionantes. Pero luego llegó la era de plata de los superhéroes. Y de ahí llegaron los orígenes con ciencia. Flash, con su velocidad. Que si los mutantes. Que si esto. Que si lo otro. O sea, hubo muchas cosas que fueron cambiando. Y que le dieron ciencia y sustento. A lo que nos estaba dando a conocer los superhéroes. Por eso, corazones. Les voy a decir una cosa. Para empezar, los superhéroes no son ciencia ficción. Porque no tienen un sustento científico. Así como lo oyen. Como ya lo dije. Esto tiene que tener pseudociencia. Y si no tienes una pseudociencia que sea creíble. Obviamente, no es ciencia ficción. Ahora, sabemos perfectamente que la ciencia ficción o la ciencia en sí. Puede haber incluso teorías que no son acertadas. Ya han llegado a ser que unas no funcionen. Otras que sí son acertadas. Y que siguen todavía en nuestra época actual. Pues eso, mi amor. Eso pasa con los superhéroes. Hay muchas cosas que no tienen sentido. Hay muchas incoherencias en los orígenes. Aquí te va una. Ant-Man. Este hombre que se hace pequeño. Y una de las reglas, creo que de la física. Se dice. Si tú te haces pequeño. Tu masa, tu densidad será igual. Vas a pesar igual. Ahora, imagínate. Este hombre, según se pueda hacer pequeño. Puede correr. Puede saltar. Puede golpear. Puede hacer todo lo que sea. Pero en pequeño. La realidad sería de que una vez que se haga pequeño. Sería el mismo peso. Tendría tanto peso que no se podría mover. Y al momento de querer trepar a una. O montar a una hormiga. No podría. La destrozaría así. En segundos. Es incoherencia. Es una de las grandes incoherencias. Y por eso, dime tú. No tiene nada de sentido. Y ahorita que sale Ant-Man Quantumania. Pues sí hay unas teorías que sugieren que pueda haber un mundo. Microscópico más allá de lo que conocemos. Pero es muy fantasioso. Lo que me lleva a lo siguiente. Razón número dos. Por la que este género que son los superhéroes. No es ciencia ficción. Tiene un exceso de fantasía. La fantasía, como saben en este canal. Ya hemos tenido un debatito por ahí. De qué onda con esto. Por qué la fantasía no cae en la conciencia ficción. O por qué no ha llegado a mezclarse. Ha llegado a mezclarse. Pero aún así siempre se considera fantasía. Pero en esta ocasión. Como los superhéroes. A veces toman libertades en sus orígenes. Libertades en cómo fueron creados. O incluso llegaron a especular tanto. Que luego no tenían sentido. Había muchas incoherencias. Pues la fantasía llegó a proliferar. Muchas de sus historias y muchos orígenes. Dime. Pantera Negra. Pues no tiene un sustento en sí. Su planta. La orquídea. O incluso la de Namor. Con este Wakanda. ¿No? Bueno. En Wakanda Forever. Que era la planta. Aunque obviamente en los cómics es un mutante. Pero. Creo que. Es algo. Confuso. ¿Sabes? Porque los mutantes. Puede tener algo allí. De pseudociencia. Ya sabes. La evolución de la humanidad. Pero luego sus poderes no son creíbles. Y te quedas. No queda. Entonces. La excesiva fantasía que tienen estas historias. Pueden llegar a provocar. Que se crean historias como Edge of Apocalypse. Que no está mal. Están bien. Pero no son ciencia ficción. En ningún momento les vas a creer a los X-Men. Que tengan muchos poderes como estos. Porque no. La humanidad en sí. No tiene esa habilidad para tenerlo. Y aunque tú los trates de justificar con evolución humana. Un gen que tenemos. No. No tendrá sentido. Si es una evolución. Tendría que tener poderes un poco más creíbles. Y donde pues la gente pudiera. Confrontarlos casi. Porque estos literal parecen dioses. ¿No me creen? Vámonos con un superhéroe muy conocido. Spider-Man. Una de las incoherencias. Que llega a tener Spider-Man. Es de que pues lo pica la araña radioactiva. Está así normal y corriente. Como estudiante. Luego tiene poderes. Y todo guapo. Todo mamado. Pero después. ¿Qué pasa? Puede trapar para él. Es todo. Pero ¿qué pasaría con la realidad? Si te llega a pasar eso. Tu ADN. Al combinarse. O de modificarse. Sabemos perfectamente. Que el ser humano no puede soportar eso. Y se muere. Todavía no ha habido mucha ciencia ahí. Que se haya logrado para modificar el ADN. Como nosotros pensamos. Incluso. Si Spider-Man le picara la araña. Le pasaría lo mismo que al Dr. Connors. Dr. Connors. Como el lagarto. Se va a convertir en un híbrido entre humano y araña. Y sería una monstruosidad. En vez de un hombre guapo. Literal. Tom Holland no se vería así de guapo. Se vería horrible. Así. Mitad araña horrible. Simple como la mosca. Así se vería. Entonces. No hay pseudociencia. Mucha fantasía. Porque a veces muchos villanos. Espérame. Te quedas de. ¿Qué? ¿En qué momento este hombre se va a convertir en arena? ¿O por qué hay ahora uno de agua? O sea. No tiene sentido. Entonces. Te quedas de. Ok. Pues. Qué bueno. Que abusen de la fantasía. Pero pues también. Si querían darle unos conceptos un poco más creíbles. Pues se hubieran ahí aventurado. Pero como dicen. Son superhéroes. Son comings. Tienes que exagerar. Si quieres tener grandes villanos. Como el de verde. Que sí está bueno. Eso sí tiene algo de. Sentidito por ahí. Pero. Se toma libertad de semen. Pero esas son las cosas. Estas son las razones. Por las que. Estos. No son ciencia ficción. Pero bueno. En conclusión. Ya lo sabes. Ya te respondí la pregunta. Ya sabes que. Si tuviste. Ant-Man Quentiumenia. Que ya habrá. Se habrá estrenado. Pues sabes todo lo que necesitas saber. Ya te sabes la respuesta. Ya te contesté. Ahora. Existen libros. Donde sí se llega a explorar. A la gente superhumana. Y existe un subgénero. De la ciencia ficción. Que se llama. Ciencia ficción superhumana. Y uno de los exponentes. Es Teodoro Sturgeon. Si tú quieres saber más. De esta novela. O quieres saber más. De este libro. Y qué es lo que trató. De proponer Sturgeon. Y fue una revolución. En el género. De la ciencia ficción. Chécate más que humano. Tengo una reseña completita. Para que la vayas a analizar. La escuches. La veas. O lo que quieras. Y ahí vas a entender todo. De dónde parte. Cuáles son sus consignas. De este género. Etcétera. 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 Link en la descripción. O en la campanita. O en. Pero no. En la campanita. Ahí. En comentarios. Para que lo cheques. Ahí vas a dar toda la información. Y ahí te puedes nutrir. Y pues apreciar esto. Obviamente. Cada cosa. Cada cosa en el literatura. Es muy bueno. Porque además. Hay diferentes ramas. Hay diferentes cosas. Entonces. Pues ya. Sabemos que todo el mundo ama esto. Y yo los amo. Entonces. Si quieres checarte eso. Chécatelo. Además. Uno de esos. Y un cuento que aparece en mundos alternos. De Lisa Jacek. Tiene la inspiración. Para que luego surgieran los X-Men. Nada más ahí te lo dejo. Igual. ¿Quieres ver el video de mundos alternos? Checátelo. Te lo dejo en la link. En la descripción. Porque ahí también hablo de muchas cosas interesantes. Sobre. Ciencia ficción super humana. De. Con. Escrita por una mujer. Que literal. Ella ya es confirmada. Que sí fue la que inspiró a los X-Men. Pero bueno. Mis comentarios. Solo me queda recordarles. Que le den like. A la campanita. Se suscriban. Comenten. ¿Qué les pareció este video? Si están de acuerdo conmigo. Si no. Si les gustan los superhéroes. Es mi superhéroe favorito. Mi villano favorito sería. Joker. Y porque tengo aquí el. Como dos veces. Dos ediciones de The Killing Joke. Amo bastante al Joker. Pero sí. Mis personajes favoritos son de esos. Literal. DC es mi favorito. Marvel casi no. Pero DC es mi favorito. Pero bueno. Nada más me queda decirles eso. Cuídense mucho. Les doy un saludo. Y nos vemos en el siguiente video. Cuídense. Bye.